A unas horas de concluir la Feria Internacional del Libro Guadalajara, en el Auditorio Juan Rulfo de la Expo se llevó a cabo la ceremonia de cambio de estafeta, donde Portugal, el país invitado de honor 2018, cedió la distinción al nuevo emisario que es India. El presidente de la FIL, Raúl Padilla López, agradeció al primer ministro de Portugal, Antonio Costa, y destacó la presencia de los autores portugueses, la contribución cultural y literaria en la Feria, para luego dar la bienvenida al país invitado, India, representado por el embajador Muktesh Pardeshi. Agradezco el gran esfuerzo de la delegación portuguesa que hoy encabeza el primer ministro Antonio Costa. Ha sido un gran honor contar con su presencia en la Feria Internacional del Libro y que nos haya acompañado a este recorrido por nuestro recinto. Bueno, sepan que tienen en Guadalajara a sus amigos y aliados, ávidos de continuar compartiendo la riqueza de nuestras culturas. Muchas gracias nuevamente. Ahora, la India aparece en el horizonte, una cultura misteriosa, milenaria, llena de luces, una puerta en el tiempo que nos evoca el pasado, a la vez que nos acerca al futuro. India es sinónimo de asombro y de una explosión de colores que impregnan los sentidos. La música, tan distinta en cada una de sus regiones, evoca los albores humanos, pero al igual que el profundo espíritu indio, intuye el futuro y se adapta constantemente para interpretar los nuevos tiempos. Muchas gracias y hasta pronto, Portugal. Bienvenida, la India. Gracias. La edición 33 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se realizará del 30 de noviembre al 8 de diciembre de 2019. Con información e imágenes de Víctor Barbosa y edición de Caroline González. Enviados, Notimex.